¿Swift va a utilizar o no va a utilizar el token de XRP y nuestra cadena de bloques XRP Ledger para liquidar esos pagos transfronterizos? Pues en este vídeo te vas a quedar más claro porque vamos a ver información la cual nos lo va a dejar mucho más esclarecido, ¿vale? La utilización de Swift en cuanto al token de XRP, ya que hay muchas personas que lo están afirmando, sin embargo, ojo porque no está confirmado y además vamos a ver quién está trabajando realmente en este momento con la cadena de bloques Swift que además ha anunciado que quiere lanzar una plataforma de CBDC y cómo puede afectar esto a nuestro token XRP y al XRP Ledger. Lo primero, vamos a ir con información para el mercado de criptomonedas, tenemos al mercado de criptos en este momento pues verde, bastante, bastante bien, estamos recibiendo pues volumen entrante en todo el mercado cripto, en Bitcoin, Ethereum y el resto de las altcoins, estamos viendo movimiento, ¿no? Movimiento de entrada dentro del mercado de criptomonedas, con Bitcoin casi en los 71.000, está por encima de los 70.500, con una recuperación de un 5% en el gráfico diario y un 8,2% en el gráfico semanal, mientras que XRP se mantiene en los 64 centavos, casi 65 centavos de dólar. Recuperación para XRP del 2,34% en el gráfico diario y en el semanal un 7,65%. La verdad es que ahora mismo el mercado, como veníamos comentando, está bastante bien, está receptivo el mercado de criptomonedas, así que veremos a ver qué es lo que pasa. Primero de todo, vamos a ir con la noticia sobre mayor entrada de volumen institucional dentro del mercado de criptomonedas. En dos meses, el 28 de mayo de este año 2024, la Bolsa de Valores de Londres va a comenzar a ofrecer ETFs de criptomonedas, quiere decir, el ETF de Bitcoin, el ETF de Ethereum y también del resto de las altcoins. Entonces, esto es bueno para el mercado, bueno para Bitcoin y si aumenta Bitcoin, pues suele arrastrar con él al resto del mercado y efectivamente es lo que estamos viendo a día de hoy, como Bitcoin arrastra al resto de las altcoins. Más cositas, tenemos a la minera de oro sudamericana, Nilan Resources, comprará 24.000 Bitcoin por un valor de 1.700 millones de dólares. Esta es la última declaración que nos llega de una gran compra que va a realizar pues una minera de oro, Nilan Resources, así que veremos a ver cómo influye también esto en el precio, ¿no? Bueno, fijaros que además la minera de oro, entonces ve como Bitcoin como el oro, pero el oro digital por eso lo está comprando, ¿no? Más cosas, tenemos a las acciones de MicroStrategy de Michael Saylor que han subido casi un 22% hoy, el efecto Bitcoin. O sea, ¿por qué traemos esto? Porque MicroStrategy es uno de los mayores holders de Bitcoin y las empresas que invierten en criptomonedas, ya sea Bitcoin o cualquier otra cripto, pues es positivo porque fijaros las acciones de esta empresa MicroStrategy, que es puntera en Estados Unidos, cómo está consiguiendo esta revalorización en las acciones de la propia empresa. Un 22% en un solo día y aquí veis el potencial, ¿no? El potencial que tiene Bitcoin no solamente arrastrar con él las altcoins, sino también arrastrar con él las empresas involucradas dentro del propio Bitcoin. Y bueno, chicos, como siempre, os recuerdo el sorteo de 200XRP. Si quieres participar en este sorteo de 200XRP y quieres conseguir 10 euros asegurados en menos de dos minutos, pues haz aquí un pausa, ¿vale? Fíjate las instrucciones, mira cómo vas a conseguir 10 euros y cómo podrás conseguir 200XRP en un sorteo. Realiza todos estos pasos si quieres o los haces después cuando veas el vídeo entero y así ya participas en un sorteo 200XRP que a día de hoy serían como unos 120 dólares aproximadamente, no está mal, más 10 euros, como te decía, que vas a poder asegurarlos. Este es un intercambio regulado y seguro, Bitbub, ¿vale? Es el que más volumen en euros mueve en este momento en Europa, ¿de acuerdo? Y es un exchange confiable, seguro, sencillo, la verdad que encantado con el funcionamiento. Si estáis utilizando otro exchange, no hace falta que dejéis ese exchange, podrás utilizar este a la vez, porque quiere decir que puedes utilizar dos intercambios al mismo tiempo, próbalo, porque además durante la primera semana te dan ellos, aparte de los 10 euros, te dan hasta 10.000 euros en volumen sin ningún tipo de comisión. Quiere decir que tienes 10.000 euros para tradear, para hacer operaciones sin que te cobren comisión, tanto de compra como de venta, para que pruebes al 100% el potencial de Bitbub. Así que, abajo en la descripción de este vídeo te dejo todos los detalles. Ahora bien, vamos a ver la relación que tiene Swift con XRP y con XRP Ledger. Esto surge porque hace aproximadamente un mes teníamos este mensaje, en el cual dice Ripple no reemplazará Swift, Swift se va a convertir en Ripple, ¿vale? Pero aquí tenemos la siguiente declaración, en este documento Swift, ¿vale? En el cual vemos que Swift está ahora mismo colaborando con R3 Corda. R3 Corda es otro colaborador, otro asociado de Ripple, ¿vale? Hasta aquí bien. Dice la tecnología que vamos a ampliar. Aquí aparece la tecnología de LT, la tecnología de libro distribuido, R3 Corda, ¿vale? Y como decíamos anteriormente, R3 Corda es colaborador. Entonces, aquí vemos relación. Si nos vamos a este otro tuit, dice Swift se convierte en Ripple, CBDC XRP. Pero bueno, espera un segundito porque aquí tengo otra información, la cual dice Swift está planeando lanzar una nueva plataforma de CBDC en los próximos 1 a 2 años, ¿vale? 12 a 24 meses. Pero sí que es verdad que si nos vamos aquí abajo, esto es cierto, Swift está actualmente trabajando con Chainlink. Aquí lo tenéis. Chainlink, que es otra cadena de bloques, que está trabajando con Swift para modernizar los pagos transfronterizos y también para tokenizar activos digitales, activos. Aquí lo tenéis, ¿vale? Entonces, yo pienso, yo pienso por lo menos que para los pagos transfronterizos no se va a utilizar la cadena de bloques de Chainlink, porque Chainlink no es, para así decirlo, pionera en ello, ¿no? Yo pienso que Chainlink, en todo caso, trabajará con Swift para la tokenización. Pero para pagos transfronterizos, ahora que vemos que R3 Corda trabaja con Swift, R3 Corda es colaborador de Reaper, entonces me cuadra que para los pagos se utilice nuestra cadena de bloques, que además es interoperable, es escalable, es eficiente, quiere decir que cumple con las expectativas de Swift, pero de sobra. Y claro, si me queda claro es que Chainlink, aunque ahora mismo esté colaborando, sería para trabajar en el área de la tokenización. ¿De acuerdo? Y luego dice Swift se convierte Ripple, XRP, CBDC, y aquí vemos Swift, vemos aquí la simulación de transacción, ¿vale? Aquí tenemos Bayer, el comprador de CBDC, aquí tenemos al vendedor, y aquí tenemos los activos digitales, que aquí no pone realmente XRP, pero bueno, como sabéis no hace falta que lo digan muy claro, porque al fin y al cabo, ellos no te van a decir claramente lo que se va a utilizar, qué cadena de bloques o qué token, y aquí tenemos la relación entre HSBC, que es otro banco colaborador de Ripple, Swift y la CBDC. HSBC más Ripple, luego tendríamos también a Metaco para la criptocustodia, para activos tokenizados, y tenemos el dólar hongkones. Aquí vemos este mapa nuevamente. ¿De acuerdo? Entonces Swift también se está preparando, se está preparando para la tokenización de activos, y además de los pagos transfronterizos, y como hemos visto, están ya pues en esta área, ¿vale? En este momento, el 25 de marzo, que fue justamente ayer, cuando Swift ya lo dijo bastante claro, quiero lanzar una plataforma para las CBDCs. Pero cuando dice que va a lanzar una plataforma, ya sí que no me queda muy claro, porque si va a lanzar una nueva plataforma para las CBDCs, XRP Ledger ya tiene, ¿vale? Para acuñar CBDCs. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? ¿Lanzar una CBDC y luego utilizar una cadena de bloques para esos pagos? ¿O cómo lo van a hacer? Realmente no está claro todavía, no está claro si Swift va a estar utilizando XRP o no, porque al igual que hay mucho indicio de que se va a utilizar, pero con esto a mí por lo menos me deja un poco más de cuadrado, porque quieren lanzar una nueva plataforma, quiero decir que no van a aprovechar la plataforma de XRP Ledger para crear una CBDC. Y si van a crear una nueva plataforma, pues no sabemos cómo va a ir luego conectada, a qué cadena de bloques va a ir esa plataforma conectada, o si realmente van a crear una cadena de bloques nueva. Tampoco nos queda muy claro, pero no tiene mucho sentido, ya que crear una cadena de bloques requiere de mucho tiempo y mucho recurso. Teniendo ya opciones en el mercado, pues no tendría ningún sentido utilizar, más bien crear una nueva plataforma CBDC y luego crear a la par, una red de pagos, una cadena de bloques, creo que no tiene mucho sentido. Pero bueno, al fin y al cabo, no está del todo claro, como hemos comentado, no podemos confirmar que Swift si realmente va a estar utilizando XRP y XRP Ledger, aunque por lo que hemos visto antes, R3 Corda, Oracle HSBC, Metaco y demás, trabajan con, tienen enlaces con Swift, ¿vale? Pero no sabemos realmente al final si ellos van a querer utilizar nuestra cadena de bloques o van a crear una nueva cadena de bloques, una nueva plataforma para CBDCs. Eso es lo que nos está esclarecido en este momento. ¿De acuerdo? Y juegan al despiste, yo pienso bajo mi punto de vista. Luego tenemos aquí el gráfico de los BRICS versus el G7, ¿vale? En cuanto a PIB global. Aquí vemos que desde el nacimiento, bueno, más que bien nacimiento, es desde que se ha creado la alianza BRICS, vemos cómo se ha ido en crecimiento ese PIB. Aquí vamos viendo el año, 2010. Fijaros que el G7 va cayendo en cuanto a potencia y aquí vemos a los países BRICS que ya le empieza a comer terreno el 2016, el 2017 y aquí ya se solapan y vemos cómo va hacia abajo el G7 y la alianza BRICS va aumentando en ese PIB global. Y aquí ya nos da también la previsión hasta el 2028, el 2028 donde va a estar ese PIB. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues es interesante, es interesante ver lo que va a suceder con los países BRICS porque vienen a derrotar al dólar estadounidense que es la moneda reserva global en este momento. Así que nada chicos, espero hasta el vídeo si os ha gustado, dejad un solo like y hasta el próximo vídeo.